Chachari, me toca ver Ey, sin ti no me siento bien Mami, no hay noche por salvarme Es difícil estar bien He llorado, esto todavía sería difícil de ahorita Y me duele la culpa, ya no quiero esta ansiedad Y quiero descansar No es tan fácil, auto Y quiero respirar Y me quiero pitear Y quiero ya descansar Y quiero ya descansar Y no es tan fácil, auto No es tan fácil, auto Sé que no soy yo mismo que tú y conociste Ahora ya no gasto y el cuerpo ya no resiste Antes viven con ahora y ahora soy la grisa Yo ahora no te ocupí por los cortes que me hiciste Y hago todo lo que puedo pa' que somos felices Me gusta esta droga pa' olvidar las cicatrices Aunque duele poco, luego vuelvo a deprimirme Ahora que puedo pa' ya no despedirme Sé que no soy el mismo que te desconociste Ahora ya no aguanto y el cuerpo ya no resiste Antes viven colores y ahora solo de grisa Yo ahora ya no te ocupí por los cortes que me dices Yo ahora ya vuelto a caer Baby no me siento bien Solo espero que me salven si te van a estar en bien Yo ahora ya vuelto a caer Baby no me siento bien Solo espero que me salven si te van a estar Yo ahora ya vuelto a caer Baby sin ti no me siento bien Mami no lucho y por salvarme Es difícil estar bien Yo ahora ya vuelto a caer Baby sin ti no me siento bien Mami no lucho y por salvarme Es difícil estar bien Sé que no soy el mismo que te desconociste Ahora ya no aguanto y el cuerpo ya no resiste Sí que no soy el mismo que te desconociste Except por numerator y el cuerpo que me dices Sé que no soy el mismo que te desconociste Pero ya no me siento bien Bueno ya no aguanto y el cuerpo ya no resiste Yo ahora ya no chorus Yo ahora ya vuelto a caer Porque me dices Yaける